Condenaron a prisión perpetua a Miguel Ávila, el hombre de 37 años que asesinó a Nayara Ortiz, esta beba de un año y nueve meses que, como lo decíamos, fue asesinada en junio de 2020 en Rivadavia. Este hombre se declaró culpable en un juicio abreviado esta mañana, previo a que en la zona este se realizara un juicio por jurados que ahora va a continuar, pero con la madre de la nena en el banquillo de los acusados. Ella es la que va a seguir en el proceso, estoy hablando de María Isabel Ortiz, que está acusada, al igual que lo estaba Ávila, de homicidio agravado por alevosía y a ella se le suma el agravante del vínculo. La verdad es que el caso fue estremecedor, lo vamos a recordar, decía. El sábado 20 de junio de 2020, Isabel llevó a la nena al hospital Zaporiti y acusó que sufría deshidratación. Los médicos, al darse cuenta de que la nena estaba en grave estado, decidieron trasladarla al hospital Perrupato, en San Martín, donde finalmente Nayara murió el domingo a las 16 horas. No pudieron hacer nada por ella. Al realizar la necropsia, la sorpresa, porque lo que confirmaron fue que la nena tenía fractura de cráneo, tres costillas quebradas y desgarros en hígado, riñones e intestinos. ¿Cuánta brutalidad? No, 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 no hay corazón para comprender esto, para poder digerirlo. Traumatismos que además revelan la necropsia, fueron producidos por golpes de puño y también por algún objeto contundente. Bueno, ante esta situación, obviamente, se abre la investigación judicial y la madre, que nunca había referido caídas, sufridas por la nena, habla para la investigación judicial de dos caídas. Dice que la nena había caído en dos oportunidades. El miércoles 17, en una pileta sin agua de unos 30 a 40 centímetros, que estaba en la finca donde vivía su novio, en el distrito de los campamentos, y que posteriormente se había caído en la finca donde ellas dos vivían con el padre de la mamá de la bebé, en la colonia. Y que ella se había caído también de espalda sobre unos palos de una viña. Obviamente, la necropsia reveló que los daños de la bebé no eran compatibles con el relato de la madre, ni siquiera en la cronología que ella refería, la nena había sufrido golpes. Así que, bueno, la verdad es que otro de los casos que Mendoza lamenta en relación a violencia infantil, en este caso una bebé de un año y nueve meses, que murió después de haber recibido un castigo durísimo, durísimo. La verdad es que los daños en su cuerpo fueron contundentes al revelar por lo que pasó esta nena antes de morir. Este hombre que ven en pantalla, entonces condenado a prisión perpetua, luego de que dijo soy culpable esta mañana en un juicio abreviado, la madre de la bebé va a continuar en el proceso, sentada en el banquillo de los acusados, en un juicio por jurado que se va a ventilar en la zona este. Justicia por esa pequeña. Gracias.